Desde que Caín mató a Abel, jamás el ser humano ha sido un ser humano normal. Yo quisiera leer rápidamente uno de los comentarios de uno de mis escritores favoritos, C.S. Lewis, que escribió en la Universidad de Oxford en 1939. Y C.S. Lewis escribió esto antes de la Segunda Guerra Mundial. Y dijo, la guerra no crea ninguna situación absolutamente nueva. Simplemente agrava la situación permanente humana para que no podamos ignorarla. La vida humana siempre ha sido vivida en la orilla de un precipicio. La cultura humana siempre ha tenido que existir bajo la sombra de algo más importante. Estamos equivocados, dijo C.S. Lewis, cuando comparamos la guerra con la vida normal. La vida jamás ha sido normal. O sea, desde que Caín mató a Abel hasta nuestros días, nunca jamás ha habido más que 25 años, de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia y Estocolmo, de paz en el mundo. De casi 6.000 años, solo 25 años de paz han habido en el planeta Tierra. Y siempre ha habido guerra, siempre ha habido tribulación, vivimos una tribulación continua. Dice Romanos 8 que gemimos entre nosotros esperando la redención o la resurrección de nuestros cuerpos. Pero este tiempo de la tribulación, que es la semana 70, lo dice Daniel, es un tiempo como nunca ha sido conocido. Y Cristo lo dijo en Mateo 24, 21, vendrá tribulación como nunca jamás lo ha habido en el mundo. Entonces, es algo futuro, es algo que no se va a comparar con la persecución de Stalin, con la persecución de los nazis, con el fascismo de Benito Mussolini, con Mao Zedong allá en la China. No se va a comparar porque son 21 juicios que son los sellos, las trompetas y las copas que serán derramados sobre el mundo. Todos los demonios van a salir, Apocalipsis capítulo 9 del abismo, los ángeles caídos bajarán con Satanás a poseer a la mayor parte de los gobernantes y de los dictadores. Va a ser un tiempo como jamás ha existido de terrible y de catástrofes en el planeta Tierra.